Buenas tardes, mi nombre es Ana de Sierra, soy doctor de Centro de Medicina Relentida de la Universidad de la Mieres y voy a presentar a la mesa de especialización, diciendo que la especialización todos sabemos que es un proceso soporte, un proceso clave en el hospital, y no solo en el hospital, sino en todos los dispositivos que realizan curas, o que realizan cienfemia no laboratoria, o cualquier otro tema relacionado con el edificio mental o químico. La esterilización hoy en día no solamente es esterilizar bien, sino que además es seguridad del paciente, de ello no va a hablar los componentes que hoy tenemos, y que son por orden de comparecencias más a ser, la señora Baculal, que es química, que es la esterilización, que no va a hablar de la calidad, en el edificio mental y de la seguridad del paciente. También tenemos al señor Vega, a quien me quiera, que va a hablar más de los dispositivos a baja temperatura, en cuanto a los grandes procesos que tenemos y las mismas tendencias. Y al doctor Vicente Cenó, que es jefe de servicio del hospital CACER de Valencia, que nos va a contar todo lo que se está haciendo actualmente, la esterilización en todo lo que se refiere a la esterilización. Gracias.